Este país muy chiquitito que está aquí, y por eso, los japonés siempre hay que encontrar a China. ¿Qué? Los japonés violaron y mataron gente en Nanking. Lo único que gustan los japonés, más que matar personas, más al señor Mimo, el índice de suicidio en Japón de enorme. ¡Hasta la joven! ¡No! ¡Soy un japonés y tuve el día malo! ¡Claro que me suicidale! Oh, hola, Borers. No te esperaba hasta las 5 y 30. Pues, sí, Dr. Yades. Es que quería darle algo. Recuerda que me dijo que si grababa un video, podría ayudarme con mi problema. Sí, ¿pudiste ver algo? Sí, lo vi a usted orinando en mi cara. Oh, ¿con qué me descubriste, mocoso? ¿Eh? ¿Qué? ¿El inspector Borers descubrió que te engañé? No, yo lo pensé que era otra de sus responsabilidades tratadas. Vamos, ¿crees que el trastorno de personalidades es real? Lo he usado para estafar a este pueblo por 7 años. Ahora me tendré que ir gracias a ti. Pero haré otro atraco antes de irme y tú me ayudarás. ¡Entra ahí! ¡Vamos, imbécil! Eso es legal. Nos pueden arrestar. Oh, Jesús. ¡Todos son idiotas! ¡La bóveda, la bóveda! ¡Vamos, ábrela! ¡Muévete! ¡Ponte esto y entra en esta bóveda! ¡Ahí es donde está lo bueno! ¡Toma el soplete y ábrela! ¡Mataré a tus padres! ¡Mataré a tus amigos! ¡Abre esa jodida puerta! ¡Eso traje, señor! Borers. Borers, ¿qué haces? ¿Eso es un soplete? ¡Suelta eso! ¡Estás teniendo otro ataque! ¿Qué? Borers. ¡Tu nombre es Borers! ¡Trata de acordarte! Pero me dijo que tomara el... Y me dijo que... ¡Oh, Dios! Ahora sí que es grave. Sé que no es culpa tuya, pero lo siento. Tendré que llamar a las autoridades. Deben tratar de comprender que él no sabe lo que hace, oficial. Es probable que no recuerde nada. Al menos no falta nada. Gracias a Dios que llegó a tiempo, Dr. Llanos. ¿Robando en una tienda, Borers? ¿Qué eres tú? Bueno, no tendrán que ir a la cárcel, señores Stoch, mientras lo mantengan encerrado. Oh, el encierro será su menor castigo. Muchas gracias. ¡Hola! Tú, quiero que te vayas de mi otro van. Espera, espera, por favor. Perdón, bien, lo siento. Lo invito. Te colí en la...